Amigos y amigas de todo Panamá, fiesta del licenciado Eduardo Mata-Jendín, linda y lineta, a esta hora les complace presentar. La Fama TV, profesor Ale Morales, producción de Mari. En la fiesta del licenciado Eduardo Mata-Jendín, aquí está. Llamamos inmediatamente al escenario, al bim-bim del mamonín, Agustín Linsa Maldiaga. ¡Ama! ¡Ama! ¡Vistarra! Vamos a ver qué hacemos, compadre. Ay, si no terminamos la bandera, escupe, mata. Aviso, llegué aquí, lo doy. ¿Ya estamos ocupados? ¿Qué vamos a hacer? Bien flojo este de Oscar Ramos, Globino. Oiga, la cholita linda, mañana me voy con ella. Guitarra, dame un consuelo, que yo soy de la montaña. Canta el acordeón, canta, canta y baila, morana. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Saludarlos yo quería, reciban de parte mía, un saludo grande hermano. Malo sabe cada cual, si es que mantengo las redes, o virgen de las mercedes, con los sentimientos tersos, esperando que mis versos, hoy sea al agrado de ustedes. Y así se presentó el bienvenido, el rey de los grabadores, Agustín Tintzameriego, en la fiesta del licenciado Eduardo Mata, en el linda Liré, en la cámara PTV. Otro de los cantadores se presenta... ¡Oiga! 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 ¡Oiga, doña muchachos! ¡Oiga, doña! ¡Wow! Y yo jamás, ay, sandeña, oiga Oiga la maña que vaya y mañana me voy con ella Por la madrugada me voy a Valle Rico Para Valle Rico me voy, y oiga la muchacha bella Para Valle Rico me voy, mañana me voy con ella Ay, 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 tarra, ay muchacha Buenas tardes Salomón, Oscar con Agustín Hoy estamos en el jardín, linda, linda, este en unión Hago mi presentación, con cariño y con agrado Con los vientos bien cantados, al compa de los torrentes Vamos a alegrar a la gente en la fiesta del licenciado Y señor, así canta, en la compa de los cariños de frío También llevamos al escenario, al sabio Salomón Moreno Ajá, hay que bajar a la guitarra, que hay demasiado bulla Ay, Dios mío, con carazón Ay, 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 a la, 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 la Ay, Dios mío, con cariño y con cariño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta es la fama TV Esta es la fama TV Igual y en la grabación Y así mismo Salomón Les canta de buena fe A la tarima llegué A cantar con mucho empeño Desde el izuelo areneño De la forma más sensata Volví a la fiesta de mata A paliar a tres anteños La voz y caballeros Salomón Moreno El hijo de la historia De la provincia de Veraguas El sabio El igual con él Se presenta a otro de los grandes trovadores De Alberto de la rima En la poesía cantada En la fiesta de Eduardo Mata En el índice de la red Hablamos de... El hijo... El Gabilán Montañero ¡Ambud hombre! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias Checo! ¡Ajá! Perciba la guitarra ¡Qué viejo! ¡Ajá! 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 El Gabilán Montañero El Ráctor Romano ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buenas están las mujeres! Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra la gente? Los saluda atentamente Oscar Ramo, el gavilán. Muchos me conocerán que Oscar Ramo se respeta a nivel de mi planeta. Y lo digo por supuesto, porque hoy yo vine dispuesto a disparar mi cuartetas. Y señores, el viejo de Gabilán Oscar Ramo, Agustín Sapañeva, Salomón Moreno, José Frías, la guitarra de Carlos Castro, José Pardo, en la fiesta del licenciado Armando Mata, esta noche viene Jorge, y Dalvito Gómez, Dalvito Gómez, Dalvito Gómez, Dalvito Gómez, Dalvito Gómez, ¡Oh, Femi Frey! 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 Bienvenidos a otra jornada más de Versos, Rimas y Paesía Estamos en la fiesta Del licenciado Eduardo Marta Jardín Linda Lineta A nombre por acá de José Fría También de Agustín Samaniego De igual forma de Oscar Ramos y el sabio Salomón Moreno En el departamento de cuerda tenemos José Pardo, a Carlos Castro Por ahí vimos también a Héctor Castillo Y... Luis